A ver, mírame, mírame, no, mírame, te brindé la casa, te brindé la casa, te cuidé, no, cállate por favor y por lo menos un poquito caballero y escúchame, me juraste que ibas a borrar el video, supuestamente lo borraste delante mío. No me imaginé el daño que le ibas a hacer a mi hija, George. Era la única cosa que tenía de demostrar que yo no le había hecho nada a su hijo. Un día antes discutiste con mi hija y yo te dije, vete de mi casa, si ya no la quieres, y te dije, júrame por tu hijo. Nosotros peleamos y el señor me dijo, me voy a ir de esta casa, le dije, lárgate porque yo ya no quiero estar más contigo, ya no puedo estar más con una persona como él, es demasiado excesivo. Juraste por tu hijo, George, juraste por tu hijo, que no le ibas... Tiene un hijo de nueve años. Veo que no es sagrado tu hijo, porque juraste... Que gracias a Dios es hombre, porque si fuera mujer, imagínate... Cuando yo le dije que se retire de la casa un día antes en una pelea con mi hija... Ah, usted ya había visto esta pelea. No, 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 no pelea fuerte así físicamente. Me forjeció, me quiso quitar el teléfono en Plaza San Miguel, me lo quiso quitar de la mano. Como fue toda la pelea que yo presenté, fue que estábamos en Plaza San Miguel, y él estaba furioso fuera de la agencia, que yo estaba preguntando uno... Un ratito, pues, a ver si un ratito... Deja hablar yo. A ver, ya sabemos que tú eres mi hombrecito para defenderte, pero podrías por favor dejar escuchar... Aunque sea por ese mínimo respeto... Todo lo que han hecho es hablar de ella, nada más... Hablar de ella. No, tú has hablado bastante, ¿ah? Tus actos han hablado por ti. Dime, George, dime. Juraste por tu hijo no hacerle daño a mi hija si ella terminaba contigo. Y mira cómo está mi hija por tu culpa. Lo único que yo pido, ruego y suplico a la ministra, a la mujer, que ve este caso. Porque en cámaras ahora, si a mi hija le pasa algo, George, escúchame lo que te digo. Usted estaba... Usted estaba... No, te lo perdono. Existe la ley divina. Soy madre, eres padre. Y no te voy a permitir... No te voy a permitir que le sigas haciendo daño a mi hija. Basta. No entiendo. Si yo era el malo... Porque si yo era el malo, ¿por qué siempre me pedían cosas? Me pedían todo. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? A ti nadie te ha pedido nada. No tiene nada que ver. ¿Qué es tan malo? No, nadie te ha pedido nada. Todo lo que tú has dado, y lo tengo en conversaciones, que todo lo que tú has dado... Lo que tú has querido darles, no se lo reclames ahora. Entonces, porque le dabas a mi hija. Es cobarde. Es que le dabas a mi caballero. Te da derecho a olvidarla. Yo voy a la puerta de caballero. ¿Cómo has podido estar con un hija que te reclama todo lo que te da, Dios mío, si te hubieras casado con él? Tienes que agradecer que no te casaste con él. Gracias a Dios. Yo estoy de verdad, estoy aliviado que no me he casado con ella. ¿Por qué? Pero ella pare más aliviada. ¿Qué te vas a dar con él? Aliviado tú. Después que le ruegas tanto, después que estabas ahí... Si yo no le daba algo... Perdón, señora. Vas a enfrentar la justicia, dices. ¿Te vas fuera del país mañana? ¿Te vas huyendo fuera del país mañana? Sí, yo no me estoy... Yo no estoy lleno. Me estoy con mi abogada, yo al costado. Ya. Yo estoy enfrentando las cosas. Yo estoy haciendo mis exámenes y todo. ¿Veremos eso? De verdad, nosotros le pedimos... ¿Qué le pedimos, doctora, a la ministra, a la mujer? Porque yo no le he hecho nada de ella. Que tome cartas en este asunto y que esto se acelere. Y que no dejen salir a este señor, no lo dejen salir del país. Porque yo creo que si él, como él, no tiene domicilio en el Perú. ¿Tiene domicilio en el Perú? Me dice que no tiene domicilio en el Perú. Él dice que tiene un departamento en Monterrico. ¿Ah, sí? Siempre lo decía. ¿Tiene domicilio en el Perú? ¿Tiene domicilio acá donde la policía te puede ubicar? Sí, pero él nunca se queda ahí. Él nunca se queda ahí. Acá yo... Él no tiene domicilio acá. Toda su familia está ahí a Magali. ¡Suscríbete al canal!